¿Qué más quisiera? De empezar el tiempo de alguna manera Ser inmune a tus ojos que me dominan Y a tu belleza Mírate, te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo con un hombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá que algún día me suplique el regreso Y te mueras de arrepentimiento Ya no estoy para ti lo que pienso Y quizás sientas que te derrites por dentro Porque en él no te sabe ni un beso Y en la cama no existe deseo Culpable tú Y ese no era yo Mírate, te robas mi corazón Te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo con un hombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá que algún día me suplique el regreso Y te mueras de arrepentimiento Y ya no estoy para ti lo que pienso Y quizás Sientas que te derrites por dentro Por querer no te sabe ni un beso Y en la cama no existe deseo Culpable tú Y ese no era yo Tus engaños fueron los que me hicieron Ahí nomás quedó